La Virgen Santísima le brinde mucha sanación. Esto también le va a ir a relajar, esto le va a quitar. Saludos en esta bella mañana y muchas bendiciones a cada uno de ustedes que en el lugar que nos miren enviándoles muchas vibras positivas y que disfruten de esta limpia, de sanación espiritual que voy a realizarle a nuestra estimada. Voy a empezar pasándole el atrapasueños, que tengo aquí los colores frescos, vivos, lo que es el rojo, el amarillo y el verde. Estos colores van a simbolizar esa esperanza, esa riqueza y ese amor que ella va a transmitir. Vamos a pasarle todo a su alrededor, que en este lugar tan puro. Que prevalezca mucha sanación en su cuerpo, que esta naturaleza que nos rodea le brinde esa tranquilidad, esa sanación que necesita su cuerpo. A la vez le brinde paz, sabiduría, amor, que son esos valores que prevalecen y hablan mucho de cada persona. Que el viento nos ayude llevando toda esa mala energía, todas esas energías malas que estaban truncando su trabajo, quizás su salud. Entonces, vamos a sanar de esta manera. Tenemos estos colores claros, fuertes, que nos van a ayudar a sacar aquellas malezas. Y le van a brindar tranquilidad y buena salud. A través de su mente va a pedir a Dios mucha sanación a través de esta limpia espiritual, energética, pues su mente va a transmitir a su cuerpo esa sanación que necesita. Vamos a prevalecer esa fuerza que tiene nuestro poder de atracción. Vamos a hacer un poquito duro para que se lleve todo. Hemos utilizado el atrapa sueño. Ahora bien, para la sanación, muestre la manito, mi amor. Con la otra manito va a activarle, inhaler duro. Eso, va a pasarse así, por la cabecita, por los bracitos y va a sacar así todo. Voy a iniciar haciéndole la limpia con los montes. He escogido montes dulces, montes agrios, la ruda, el cedrón, muchas flores, color fuerte amarillo. El blanco de la pureza, pues que con su aroma, su poder de sanación. Le brinden mucha tranquilidad, mucha paz. Que nuestro Señor Jesucristo y la Virgen Santísima le brinden mucha sanación, armonía. Paz, tranquilidad en el hogar, en sus labores diarias. Pues que le bendiga de todo sentido. Chilera, chillera, chillera. Chilera. ahí vamos en la línea notando pues que estaba muy cansada está como que con un estrés unos nervios un poquito de ansiedad que carga a la vez pues eso permite que se concentre más en su cuerpo esas malas energías con las plantitas vamos a ayudar a sanar a sacar todas esas malezas siempre me gusta pasar por la parte de los hombros el cuello pues que estas plantas con el aroma también ayudan a sanar esta parte que se encuentra siempre inflamada tensa por el estrés que es algo que ataca a todo ser humano entonces vamos a ver La espalda también nos ayuda a relajar y a soltar esa tensión que carga el cuerpo porque cuando la espalda se siente cansada, pues provoca malestar a todo el cuerpo. Vamos a devolver el monte aquí al agua, ahora vamos a pasarle lo que es un huevo, vamos a perfumar un poco el huevo para que vaya relajando toda parte del cuerpo y vaya dejando ese perfume de protección. Siempre empezamos por la parte de la frente, la cabecita que se absorbe rápidamente, entonces el huevo ya se siente muy pesado en esta parte. Vamos por el pecho, otra parte sensible que carga mucho apretón, tensión. Los hombros con unos golpecitos suaves, pues le ayuda a relajar y a través de esta vibración hace que suelte esa tensión. Igual manera en esta parte. Esta parte de la cabecita, vamos abriendo. La parte del estomago, el vientre, pues lo más importante. La parte del estomago, el vientre, pues lo más importante. Esa mala energía que absorbe el huevo, pues sostenga mi amor el vaso. Bueno, vamos a alejar de usted. Es lo que le sale ya, pues vamos a verle, orientamos esa energía hacia el río para que se vaya. Tenemos que usted está bastante cargada de mala energía y el mal ojo, que decimos. Tanta como hierve adentro de la yema del huevo, todo esto, mira. Tantos puntos que tiene. Tiene mucha energía de cerca que le rodea. Está bastante con el mal aire, está estresada, nerviosa. Tiene un poquito de inflamación en todo el cuerpo también. Mire aquí, también es de muy mal carácter. Tiene bastante mal ojo, como se cocina una parte del huevito. Tenemos esa mala energía, pues esta limpia le va a ayudar bastante a relajar. Esta limpia le va a sacar todo. El huevo al menos ha absorbido tanto mal que he estado sintiendo ya. Bueno, vamos a botarlo porque le indico, pero es recomendable botarlo mejor. Voy a realizarle un masaje. Voy a ponerle unas gotitas de la menta, que es súper fresco para relajar el estrés, los nervios. A veces nos ayuda cuando estamos un poquito con las vías respiratorias inflamadas. Ayuda a sacar esto también. Vamos a relajar esta parte de los hombros. Vamos a colocar el aceite y lo vamos, lo vamos desparciendo toda esta parte. Muy tensa. Entonces vamos a sacarle todo ese estrés a través de la mente. Usted vaya pidiendo mucha sanación para su cuerpo. Relájese. Olvídese de todo aquello que tal vez le tiene preocupada. Entonces en este momento transmita a través de su mente la sanación que el cuerpo necesita. Y que le voy haciendo. Aquí tenemos mucha tensión. Un poquito va a sentir molestia. Es normal. Ya le va aliviando. Vamos a hacer con los puños también porque está muy tensa esta parte. Esto nos ayuda a aflojar un poquito más profundo. Necesitaremos un poquito más de la gente. Como el cuerpo está bastante inflamado absorbe rápidamente el aceite que utilizamos. Y es súper importante la cantidad del aceite que utilicemos. Pues eso provoca relajación y no permite que sienta a veces dolor cuando pasamos por la piel. Ahora vamos a masajear el cuello. Súper suave. Esta parte no puede ser muy frusco. Tiene que ser súper suave. Esta parte tenemos una que se ubican muchas venitas, arterias. Entonces podemos inflamarlas en lugar de relajar. Tiene que ser súper suave. Vamos a hacer el cuello. Vamos a llenar los dedos. Masajeamos suave. Un poquito fuerte. Pero no va a doler. tenemos en este momento que nos acompaña el calor del sol pues a relajarle a este de los esta parte de aquí vamos a masajear doble vez porque está muy tensa y para aquí voy a utilizar también lo que es el bambú voy a empezar con la más delgada vamos a poner el aceite que tengo en mis manos para masajear los hombros noto muy tensa entonces esto también le va a ir a relajar relajamos también la espalda vemos aquí como que le brinca en forma de que sea un tendón es el músculo que se encuentra cansado y forma una contractura y por eso suena y nos alivia esa molestia voy a hacer un poquito rápido pues para que vaya sacando todo esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a pasar por el cuello aquí es más suave más relajada terminamos masajeando con los manitos mismo soltamos esa tensión que tiene en el cuello vamos a aflojar un poco el cabellito para masajear la cabecita, el cuero cabelludo cabellito, sostenga mi amor el asito esta muy nerviosa esta pastilla aqui se encuentra muy tensa vamos a sacarle unos soles que le va a ayudar a veces esta obteniendo esos dolores de cabeza entonces esto le va a quitar eso vamos a arrebentarle de la parte de aqui tambien es muy importante envolver el cabello para que de esa forma no se vaya a jalar despareja se despareje y le arranquemos el cabello eso vamos a arrebentarle el ultimo de esta parte al final de esta sanación pues nos acompaña el sol que va a abrigar su cuerpo y llenarle de esa energía nutrir el cuerpo de calor y buena energía vamos a cerrar la energía que hemos abierto de la sanación con un poquito de este preparado que es básicamente el mancerado de varias plantas muestre su manito mi amor frieguele con la otra manito activele aperciba duro que es igual que es la suerte que es el suelo y de esa gente a cerrar la suerte de esa manera ahí espero que él sienta muy relajadita y que hayan disfrutado de esta sanación ojos azules no llores ni te enamores llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya tú me juraste quererme quererme toda la vida tú me juraste quererme quererme toda la vida no pasaron dos tres meses tú te alejas y me dejas no pasaron dos tres meses tú te alejas y me dejas en una copa de vino quisiera tomar veneno en una copa de vino quisiera tomar veneno veneno para olvidarte veneno para dejarte veneno para olvidarte veneno para dejarte tú me juraste quererme quererme toda la vida tú me juraste quererme quererme toda la vida no pasaron dos tres meses tú te alejas y me dejas vivir en el campo en el campo triste vivir en el campo en el campo triste que suenan bocinas que las toco yo que las toco yo que días tan bellos pasaba con ella porque yo la amaba con toda ternura por ella lloré por ella lloré por esos viajeros si acaso la encuentren dile que sin ella ya no existo yo ya no existo yo porque para el indio basta su bocina que toque en su tumba al morir el sol al morir el sol al morir el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!